hola, buenas tardes buenas tardes ¿cómo están ustedes hoy? ¿cómo están? es friday, sí, ahí vamos es friday, deberíamos estar en la pared ay no, qué galán, yo no tengo que cambiarme el uniforme y hacer todo el ordenar todo, el relajo que se hace durante la semana no, no hay problema, la esperamos, no hay problema por eso, no hay problema ok, gracias ok, y ¿cómo fue tu tiempo, Jessica? estoy genial y estoy muy ocupada y hoy es muy ocupada muy ocupada oh mi Dios usualmente así en las semanas ¿es usualmente así en los fines de semana? sí, usualmente y el viernes quedan, si quedan pendientes muchas actividades los sábados, unidades que están pendientes de cargar de enviarse a puerto y si no se logró concluir pues ni modo, a caer demoras y estadías y recargos para el día lunes que llegamos ya se imagina una gran cuenta que la naviera ya le tiene lista, ¿verdad? como usted no empachó los equipos el viernes pues aquí está el recargo el sábado, el domingo y el lunes y si nos despachan antes le dan un premio, ¿no? no, no esa no es justicia, ¿verdad? no hay justicia ahí vamos a llevarnos a todos ustedes para pelear por los derechos del consumidor vamos a ver ¿qué hacemos con Marcelo? ¿qué nos puede ayudar? ¿qué nos puede ayudar Marcelo allí? no, ya como ya tiene la normativa ya está bien puesta el teacher, mire, ya sé que ayer quería pedirle las disculpas pero salí a las 6 de la tarde de mi trabajo y cuando yo vine aquí venía con una migraña que yo no suelo padecer de migraña pero créanme que solo hasta la luz me molestaba entonces sí ya no ya no me dio para conectarme me imagino me imagino pero estaba así medio pendiente medio escuchando ahí ok que se estuvo bonito porque se estuvo interesante muy dinámica la clase medio escuché pero sí estar leyendo prácticamente casi más de 8 horas es complicado entonces estar viendo estar con con estudiantes también ya viejos de la chiscalía y todo eso eso es lo que lo tiene preocupado creo yo o son los regalos de diciembre no no para mí diciembre los recalentados son lo mejor que puede haber esperando la historia pasa comiendo unos pavos 7 días no hombre toda una semana en panes en sándwich en todo o sea la cosa es que no falla no falla pero gracias excelente bueno I'm glad to hear that you're better you feel better today me encanta oír que está mejor hoy yes porque yo digo una cosa este prefiero estar trabajando que estar enfermo eso sí pero el ritmo ahorita que está como una institución supuestamente nueva entonces el ritmo que están poniendo es bastante grande acelerado el organizar completamente las unidades ahora mismo me han definido si voy a quedar en una unidad si voy a estar en otra yo lo que les pido es que por lo menos que me den trabajo y en tu trabajo tienen organigrama todo ahorita como todo es nuevo lo que sucede organigrama o sea un organigrama en tu trabajo sí interno o sea de cómo está organizada su compañía lo que sucede es que en mi caso teacher es que a la hora de hacer el organigrama yo en su momento mi opinión fue de que no tenían que unir la unidad donde yo estaba con la unidad donde me unieron porque eran totalmente diferentes ahora que ya está hecha se dan cuenta que efectivamente no se tuvo que unir entonces están otra vez retomando el tema y ver si ahora la sepan ok y cómo está organizado cómo está estructurado su organigrama en la compañía en este caso primeramente está el director general que ahorita es el el jefe de todos de ahí estoy en la parte de la unidad administrativa y financiera de ahí está aquí viene el problema está la parte de administración y está la unidad de gestión documental que se llama UBDA entonces pero dentro nosotros nosotros antes éramos área de gestión documental que era todo de esta área veía toda la parte de de los de las solicitudes que ingresaban de la parte de tramitología jurídica ya sea ya sea trámites de estaciones de servicio trámites de estaciones de servicio trámites de tracciones privadas y ahora informativos sanatorios entonces todo eso se lo estoy viendo entonces estamos hablando de que a veces son hasta 200 300 casos de informatrización entonces ahora como los jurídicos han dicho no esto nos toca a nosotros entonces nos ha tocado estar haciendo inventario de todo y viendo cómo están los procesos tanto de la fiscalía como de los administrativos entonces algo complicado sí o no entonces y ok y Jessica su 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 cómo se llama ese diagrama organizacional de su compañía se parece más o menos el de Marcelo no es diferente creo que Marcelo trabaja en una empresa más organizada porque en el caso de nosotros somos quizás somos pocos empleados pero entonces no está como que yo le respondo directamente al dueño si se puede llamar así ok entonces en este caso el dueño vendría a ser como el director o el gerente no es el gerente general el director es el hijo entonces ok el que organiza y el que hace todo pero si yo le respondo directamente al dueño entonces ahí creo que todavía estoy más cortita porque los regaños me caen así como que si me porto bien las felicitaciones y si me porto mal los regaños bien directos ok sí y a usted quien se le reporta pues yo soy la jefa de mi área entonces yo me regaño yo solita cuando cuando he hecho mal las cosas verdad entonces no tiene nadie abajo de usted o sea yo esto quiero ver mi jefe es el único que me regaña a mí y ahí mis otros compañeros no la voy a escuchar su esposo porque la voy a regañar no es es que no está oyendo dice no pero de ahí si lo podemos llamar así yo le respondo directamente al gerente general y yo soy la jefa del departamento donde mi equipo digámoslo así o sea eso tiene que ver conmigo y los regaños de mi jefe para mí y si hay regaños pues yo también se los doy a ellos pero así es necesario entonces más que todo mi pregunta sería ¿cuál es su rol en el en este diagrama y cuáles son sus responsabilidades? pues como la empresa se trata acerca de es un free forward así se le conocen las empresas agentes de carga trámites aduanales y todo yo soy la la gerente de operaciones tráfico entonces bajo mi responsabilidad pues prácticamente una vez negocio cierra un negocio recae sobre nosotros desde la preparación de documentos la recolección de la carga y hasta la llegada a nuestra entonces prácticamente toda esa parte ya con mi equipo ya la distribuyo como nos dividimos las actividades y en mi caso también me gusta a veces atender directamente al cliente ¿verdad? soy de la de la parte que dice que tiene que enseñarle con el ejemplo entonces casi que ninguno me va a decir a mí mira me llevé tanto tiempo en hacer esto en hacer lo otro si yo también lo he hecho o lo hago entonces ya sé cómo deben de hacerse y responderse las cosas pero si es una gran responsabilidad teacher una enorme responsabilidad yo a veces me siento como pulpo y creo que cuando ya no aguanto digo necesito alguien más porque demasiada responsabilidad sobre los hombros horas y todo eso después digo ay Dios mío en qué me metí mejor hubiera sido no sé me hubiera dedicado a otra cosa ok entonces el organizational chart en su caso tendría como tres niveles como tres niveles sí exacto ok ok muy bien excelente thank you en Kelly dígame cómo se parece el el diagrama de organización organizacional de la compañía de ellos con el de usted no yo creo que no cómo está organizado sí yo tengo como tres jefes o sea a mi jefe el jefe de mi jefe y el mero mero no pero ahí ya son ahí ya son tres niveles pero ese diagrama en sí como o sea está el o sea nosotros le decimos para el macizo el ingeniero George que es el encargado de todas las plantas después de él sigue el jefe de mi jefe que con él no tenemos ningún contacto solamente con el gerente del área de nosotros el área de muestras y no tenemos supervisor ahorita sino que la tenemos allá por tiempos entonces le respondemos directamente a él al supervisor o no al gerente no no tenemos supervisor ni supervisor ni supervisor y cuáles son sus responsabilidades dentro de ese de ese de ese organigrama y la responsabilidad dentro de ese organigrama mi responsabilidad como empleada dentro del organigrama dentro del organigrama no sé si será este sacar el producto ok como empleados estamos nosotros responsabilizados a sacar una muestra que le tiene que llegar al cliente y tenemos que esa muestra tiene que cumplir con todas las necesidades que el cliente está pidiendo para poderle mandar trabajo a las plantas entonces su responsabilidad su rol en ese organigrama organigrama perdón es como de operario y su responsabilidad de producción si pero solo de muestras no producción o sea no sé cómo se le llama eso porque producciones en las plantas porque ahí en la producción estamos hablando de miles y miles de camisas por decir así nosotros solo hacemos tres muestras y nos llevamos casi tres días para hacer una camisa o un pantalón o lo que sea entonces usted usted perdón hace los prototipos exactamente sí ok aquí entonces entonces está arriba usted del operario no está al nivel del operario el área de nosotros sí está fuera de lo que es el área de producción vea si estamos viendo por ejemplo estamos viendo una construcción por ejemplo estamos viendo una construcción tenemos al ingeniero al ingeniero que está arriba de todo que es el que agarró el proyecto luego abajo del ingeniero viene el arquitecto sí luego abajo del arquitecto vienen los los maestros de obra sí y abajo de los maestros de obra vienen los albañiles sí ajá ese es el organigrama de una construcción ¿verdad? entonces en este caso el arquitecto es el que hace los planos para construir la clase la casa o edificio él no el arquitecto no es no es el albañil ni el carpintero sino que es el que hace los planos en este caso yo la veo usted como ese arquitecto que está haciendo el prototipo sobre el cual va a haber una producción así es ya ya le entendí entonces sí somos los maestros de obra no usted viene siendo como un arquitecto dentro de ese organismo dentro de ese organismo porque usted es la que ¿quién hace el diseño de eso? los hacen los patroneros ok ajá por eso le digo el patronero nos da a nosotros el patrón con las piezas ya es que esa es una cadena sí 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 el patronero manda el patrón a corte y corte nos manda a nosotros el trabajo las piezas cortadas nosotros tenemos una especificación tenemos comentarios del cliente tenemos que hacer una investigación para ver cómo vamos a hacer nosotros dicha prenda y su rol es bien importante dentro de la compañía y su responsabilidad y su responsabilidad es grande dentro de la compañía no es cualquier cualquier puesto dentro que si vamos a hablar de de compensaciones de compensaciones tendría que debe ser estar bien compensada tendría que nada pero o sea de hecho por lo menos ahora nos amonestaron como área porque hay una muestra que se hizo seis veces porque como hacemos proto feed hasta llegar a la pipizón porque es la que va para la planta para ya la producción hicimos todos los procesos en una camiseta de plaquet y ya ahora la planta no la puede hacer y nos preguntan cómo la hicieron ustedes o sea nosotros la hacemos como le como le digo nos tardamos un día dos días tres días a veces en llegar a hacer este puede decir alguien pero una camisa de plaquet no creo que sea tan difícil y Jessica estaba diciendo eso yo la vi pero para que el cliente la apruebe es algo serio porque quieren el más mínimo detalle en medida en apariencia nos cuenta bastante y nos pasa facturas a nosotros es como ahora que no pueden hacer ese placa porque el patrón está diferente en producción ya es otra cosa o sea si tenemos un gran problema por lo menos este día ahora el ingeniero se ha andado ahí en la planta diciendo tienen que sacar el trabajo porque no se va a parar una producción de miles de prendas solo por eso entonces pero ¿qué pasa? el problema empezó de donde nosotros porque no se puso atención a ciertos detalles entonces no ganamos una amonestación por eso ok es serio eso excelente entonces eso es y una un una organizational chart que es lo que vamos a ver hoy es lo que enseña los roles de cada empleado en una compañía y las responsabilidades de este empleado dentro de la compañía pues estamos preguntando ahorita y le vamos a preguntar a Tamara si hay alguna un diagrama organizacional en el lugar de donde ella trabaja bienvenido teacher bienvenido hoy si me escucha hoy si nice este bueno dentro de la empresa donde yo estoy son son tres jefes pero yo estoy con uno de ellos si es mi jefe directo con el que pasó 24 24-6 este cualquier cosa pues yo me entiendo con ella y y no no tengo personal a mi cargo sino que es de es de soy en el área administrativa y es como que soy como el 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 eslabón central donde toda la información de todos los pacientes de todos los médicos de todos los procedimientos llegan hacia mí y entonces yo tengo que empezar a distribuir digamos consultorios ver agendas programaciones de procedimientos controles de pacientes los preoperatorios los posoperatorios básicamente ok entonces su rol es de administrador administrativo y su responsabilidad y es hacer asegurarse de que todo esté ahí en esa en esa clínica o ese ese lugar de de doctores donde trabajan los doctores agilizarle todo a los doctores y a los pacientes o sea no aparte de lo que hablábamos ayer no hacerlos esperar la puntualidad más o menos para mis jefes la puntualidad es bien importante sumamente importante si el paciente llega porque hay pacientes que exageran tienen la cita a cierta hora y llegan dos o tres horas antes solo porque vienen fuera de San Salvador o fuera del país entonces a veces toca correr de que se vino antes y como hacemos y entonces me toca empezar a ver la programación que tenemos para ver si la cita que tenemos a las once la puedo adelantar para las ocho de la mañana y estar jugando con los tiempos las las agendas de los doctores a veces es un poco complicado porque o sea hay cirugías programadas y no si ahí ya no puedo hacer nada más que decirle al paciente que tiene que esperar ¿no tienen una cafetería ustedes ahí? bueno Juan Valdez es el que está más cerca pero propia de la clínica del hospital no mire ahí está una oportunidad de emprendimiento ¿sí? porque hay una necesidad hay una necesidad ahí que hay que cubrir o sea la necesidad es de ver como el cliente como que invierte un tiempo ahí mientras llega su oportunidad de ser atendido y se va a sentir mejor sí se lo voy a proponer a mi jefa gracias por la idea no no lo habíamos pensado no pero esa esa es idea suya o sea ese emprendimiento suyo es para usted para que usted diga mire voy a poner emprendimiento aquí voy a poner déme chance sí venta de algo un café algo algo tienen que ser tienen que ser snacks o lo que sea fit porque ahí todo es como la prioridad es eso todo bariático entonces sí todo tiene que ser cero calorías tiene que ser un deli se llaman deli donde va a vender sándwich o sea sándwich que tengan bueno ustedes saben como como la dieta trabaja ¿verdad? hay color rojo amarillo y verde sí los rojos en este caso serían carnes los amarillos serían los cereales todo lo que tienen que ser y los verdes es como un semáforo un traffic light los verdes son puras puras verduras verduras sí entonces tendría usted que tener algo así ¿verdad? nosotros aquí somos verdes y los sándwiches todo el tiempo con o sea healthy pues ahí está ahí está es un deli no un comedor no un comedor no un comedor una pupusería no le queda bien ahí no tiene que ser un deli algo donde venda jugos jugos naturales y es claro dice que un jugo natural bueno como es como es casi hospital ahí los jugos bien se pueden vender como a dólares fifty cents un dólar cincuenta centavos y los sándwiches a dos cincuenta o sea se puede hacer ok very good entonces veo que todos tenemos tenemos digo me estoy incluyendo yo tienen tienen una responsabilidad grande dentro de la compañía y su rol es bien importante dentro de la compañía que en un organizational chart que es lo que vamos a ver están diseñados de ese de ese de ese punto de vista por niveles sí y hay hay como se llaman personas en un mismo en un mismo nivel que se llaman horizontales y verticales verticales es cuando yo me reporto a alguien sí y horizontal es cuando por ejemplo una compañía que sea grande que tiene diferentes departamentos en cada departamento hay un supervisor sí y arriba de ese supervisor está un gerente de piso luego arriba de ese de ese están otros gerentes de gerentes y así sencillamente hasta llegar al gerente general ahora los supervisores es es la función de los supervisores y la responsabilidad es la misma es 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 como como horizontal o sea el la la responsabilidades son horizontales pero cuando son verticales cuando yo tengo un jefe por ejemplo en el caso de Jessica en caso de Jessica ella solo tiene vertical no horizontal porque ella es todo sí ella es la única que se regaña mira no hiciste bien esto ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no sabías que tenía que ella es la única Tamara es es otra igual que que Jessica tiene un organigrama vertical no nada no nada horizontal porque aquí él le dice ella mira tienes que asegurarte que esta este doctor esté para esta paciente que este doctor venga aquí a nadie ella tiene que organizar todo eso en el caso de Kelly lo vemos que el organizational chart tiene vertical y horizontal porque dice que tiene una persona que está encargada de hacer el corte pero ella no puede mandar a esa persona sino que está en el mismo nivel está en el mismo nivel horizontal ahí es donde tenemos como roles horizontales y responsabilidades es la misma responsabilidad de todos sacar la camisa o el prototipo que necesitan para una producción en masa y las otras personas que son los operarios están abajo de ellos abajo de ustedes porque Kelly no va a donde está la producción ¿verdad? o me equivoco Kelly solo en casos especiales cuando la planta dice no podemos hacer esto como hicieron las muchachas entonces pide el supervisor o el encargado del área que alguien demuestra vaya a enseñarles como se hizo dicha operación es lo que dice Jessica lo que dijo Jessica que nadie le puede decir a ella que no como se tiene que llenar una forma porque ella sabe cómo hacerlo el caso de ustedes un operario no le puede decir no es que eso no se puede hacer porque ustedes ya lo hicieron ya probaron que se puede hacer de esa forma y si ya no lo hacen posiblemente porque no tengan las mismas herramientas que ustedes tienen entonces entonces organizational esto se llama organizational chart que es prácticamente es un diagram vamos a poner una definición aquí que es organizational chart second it's a diagram diagram that that shows the role and responsibility okay o sea dentro de la compañía enseña ese organizational chart porque ya fuera ya cuando salimos ya ya no si éramos jefes dentro de la compañía afuera ya ya seguimos haciendo lo mismo ya regresamos a lo mismo entonces solo es within the company ya eso es lo que hacemos y hay diferentes tipos de de charts o sea organizational charts hay unos que se llaman functional 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 charts que es dependiendo de la función de cada uno de los que están ahí tenemos otros top down top down charts que son así como que estábamos hablando con ustedes de el presidente vicepresidente supervisores managers de todo eso y tenemos un flat los flats son los que no tienen o sea no tienen son flat flat quiere decir planos organizational planos y tenemos el otro que es divisional divisional and y el otro último que tenemos que es matrix matrix ahora este tipo de dependiendo de la compañía que es así es el organización organización chart que ellos tienen pero todos todos es lo mismo o sea enseñan una función y una responsabilidad ¿por qué? porque es importante conocer nosotros el organización chart de la compañía donde yo trabajo porque en caso por ejemplo imagínense que yo tenga un problema donde no me lo puede resolver mi supervisor sino que es más arriba del supervisor si yo no conozco mi organizational chart de la compañía pueden estar preguntando por todas partes y no se ve bien una persona que le siento la compañía mira y a quién le digo esto y a quién reporto esto a quién quién me puede ayudar con esto si me enseñan el organizational chart yo puedo perfectamente bien ver oh yo necesito hablar con esta persona aquí de este nivel esa persona la que me puede ayudar sí para eso sirven los organizational charts entonces qué es lo que vamos a hacer para que nosotros aprendamos ya vimos que el organizational chart ya nosotros tenemos más que todo unos saberes acerca del organizational chart ahora nos toca nosotros investigar uno de estos organizational chart usted va a escoger uno de ellos de cualquiera de estos cuatro ya functional charts top down flat divisional en matrix cualquiera de ellos usted lo va a buscar y lo lo va a estudiar y lo va a presentar a la clase el lunes monday ya eso eso es para el homework lo vamos a poner aquí homework for monday vamos a poner para qué si alguien no está aquí lo puede verificar homework for monday investigate about an organizational chart chart and present sent it to the class monday monday sería 23rd yes monday august third ok eso eso es lo que vamos a hacer homework for monday is to investigate about an organizational chart october usted puede puede verlos todos y ver cuál es el que le gusta más y decir oh es el que voy a presentar yo puede ver los functional charts como son los top down charts el flat chart el divisional y el matrix y usted lo presenta a la clase uno solamente usted lo presenta en powerpoint o como usted lo quiera presentar lo presenta y nos explica qué tipo de para qué sirve cuál es la función de él y por qué es que se usan esos organizational charts un teacher una pregunta esto lo vamos a integrar a lo que ya hicimos de la misión y visión y los valores no no la misión eso es para hoy eso es eso es mis misión en vision en values core values es la presentación de hoy no eso no se va no se eso no tiene nada que ver con eso ah esta es una sería una presentación aparte mande para lunes ok el lunes yo yo cuando empecé a hacer este lo de lo que presentamos ahora pensé que al final íbamos a ir involucrando ahí todo lo que usted nos iba a dar y que al final se iba a hacer una sola presentación este un un proyecto podemos hacer un proyecto final de todo esto porque está bien emocionante esto eh y todas estas presentaciones las pueden ir guardando y por último hacer un condensado y sacar pero ya tendría al terminar tendría que decirle yo cuál cuál sería el el tema de esa presentación o sea para para presentarla ya sería sería fantástico excelente ok entonces esto es para Monday ¿verdad? acuérdense un organizational chart eh para que se lo presente y y y aprenda más que todo cómo cómo presentar o cómo hacer un organizational chart dependiendo de la de su compañía ok entonces el que no está ahí ahí está alguna pregunta del homework para el lunes este es de la empresa donde elaboramos ¿verdad? sí ajá y usted lo va así y de la empresa donde usted labora parece que le doy cinco cinco opciones dependiendo usted lo va a ver si se asimila a lo que tiene en su empresa y investigue lo que son functional charts top down flat divisional en matrix y después usted va a concluir cuál es el que se asimila más a su empresa que todos caen dentro de esa de esa de esa como esa umbrella todos todas las compañías caen dentro de esa umbrella cualquiera de ellos le va a pegar a su compañía ok entonces vamos a comenzar con las presentaciones tengo aquí que están muy bonitas las presentaciones tengo Kelly Kelly vamos a comenzar con Kelly vamos a comenzar con usted Kelly estoy bajando y aquí venga con me 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 Yo voy a decir lo que he escrito ahí, ¿verdad, Tiche? Sí. Usted no va a explicar lo que escribió. Vale. Solo que en los values, como yo ya vi las presentaciones también de los otros compañeros, ¿verdad? A mí me faltó ahí. Sí, me faltó explicar lo de los valores. No lo hice como los demás compañeros ahí. Es que ya parece que no estuvo, ¿verdad? Ayer no la vi. Creo que sí. Ok. Ya la asustaron los compañeros, ¿verdad? Ok, one second. Pensé que cada una iba a compartir pantallas, Tiche, pero no, usted lo va a exponer. Si usted quiere compartir pantalla, le doy la... Ah, no, 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 es una pregunta. No es lo mejor que lo haga él. Vaya, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si practican, de todo modo ustedes van a ser maestros, van a empezar a enseñar y tienen que ir practicando desde ahorita. Ahorita es el tiempo. Me dicen si ya la pueden ver. Sí. Ok. Entonces, ya, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, Kelly, es, acuérdese que tenemos introduction, ¿verdad? En la introduction, usted, bueno, tenemos greetings, introduction, and introduce the topic. En este caso sería good evening, everybody, or good evening, classmates, good evening, teacher, de la forma como usted lo quiera presentar. My name is Kelly, and today I will be presenting my... Usted dice lo que va a presentar, cómo le llamó a su presentación, o qué es la información. Si va a informar, today I will inform you about, yeah, or today I will explain you about, or I will be talking about, desde la forma como usted la quiera hacer. Pero son, tienen que tener esas tres, tres ingredientes. Greetings, introduction, y introducing the topic de lo que va a hablar. Ok. Para eso no practiqué, piche. No, eso es... Grieving, ya sabemos cómo saludar. Ya sabemos cómo presentarnos a nosotros. Ahora lo único que estamos haciendo es solo presentar el tema de qué es su presentación. Ok. 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 Hello, good evening, placement. Eh, I will be present my presentation. Eh, my business, no, my future business, it's the, it's the, eh, later 3D. ¿Se entiende, piche? Usted siga, diga, es su presentación, no se preocupe, tranquila. Ahí se va, eh. Este, eh, el, 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 Kelly's Creatives. Lo puede ir pasando, ¿verdad? Sí, sí, sí. No puedo. No, permítame, yo no entiendo. Ajá. Ok. My mission is eh, to be recognized for our efficiency, if, efficiency, in wire round of leather in 3D, designed with different material at price accessible as many people. Eh, my vision is to be profitable, give lives to your ideas and position them with elegance, steady and quality. Our job will be to captivate the clients. my values are punctuality, punctuality, listen, loyalty and emocionality. Eh, espérame, profesor. Perdón. Es que tengo anotada así aparte, pero yo no la anoté ahí. no, no, pero no lo tengo en inglesa, pues no. Trate de decirlo, trate de decirlo, está muy bien, excelente, siga. ya me emocionó, ya me emocionó, así que es culpa suya, sí, sí. Eh, values punctuality, ¿cómo se dice la palabra? Trate de decirlo, trate de decirlo como usted pueda, no se preocupe, todo está bien. Vaya, eh, with values punctuality have eh, eh, bad eh, responsibility eh, confianza, no sé, tíche, para mí. Con, 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 confianza, ¿cómo se dice, tíche? Ay, ya se me olvidó. Eh, pero, tranquila, no trate, no trate de, de, eh, trate de no, eh, relacionar palabras con, con, en español e inglés, trate de pensar en inglés, está haciendo muy bien, excelente trabajo. Vaya, eh, por ejemplo, el values listen, eh, este, it's un value, eh, en, empresarial, este, it's liberty expression, eh, este, ay no, profe, algunas palabras no me las puedo es que quiere traducir y ese es el problema trata de hablar trata de pensar lo que quiere decir pero en inglés no traducir por ejemplo, la punctuality punctuality ahí está mal escrito punctuality por ejemplo, punctuality sería ok, well, we will practice one very important value which is punctuality that means that if we tell you that your order will be ready on Monday you will be assured that the order will be there for you no matter what happens entonces, usted está explicando qué es puntualidad por qué usted ese valor lo escogió porque está garantizando que el producto va a estar ahí si, listen listen, por ejemplo to listen si usted tiene ese valor de listen to customers we have an open door policy where you can come and tell us whatever you don't like about our product we are there to listen to your questions or your suggestions about our product si usted le está dando qué es el valor de listen por qué es que usted ha agarrado ese valor en loyalty qué sería loyalty qué dijimos que era loyalty la lealtad este quality of styling firm este in your clients loyalty no loyalty usted este es su compañía loyalty lo que quiere decir es que well you can be assured that if you bring us a design that you want us to print it out for you nobody else will have that design because we are loyal to keep that confidentiality si nosotros somos leales y esa información que nos pasa a nosotros no la vamos a dar a otra gente usted está poniendo ese valor de loyalty a sus clientes a sus customers no con otra compañía sino a sus a sus customers emotional ¿por qué escogió el de emotional? porque se trata de que el my clients este me va a dar la idea de él pero o sea ¿cómo le podría decir? no es que dígamelo dígamelo a mí ya no lea eso eso le tocó dígamelo a mí porque si el problema está aquí que que si usted no tiene bien plasmado ese en su cerebro entonces por eso es que no lo puede explicar ni en español ni inglés pero si se lo tiene aquí plasmado entonces eso es fácil de hacerlo eso es lo importante lo bueno de estas de estas prácticas es que usted se lo lo practica tanto que viene a ser parte suya y a usted ya lo puede explicar bien ¿sí? entonces esta es la primera presentación creo que las otras ya usted va a decir oh ok esto es lo que no hice bien en la primera presentación ahora lo voy a hacer bien porque a veces caemos en el error de hacer las cosas a última hora o sea y pongo cosas y ya no no sé lo que estoy diciendo ya todo se me olvida pero si lo hago con tiempo pongo esta cosa aquí esto allá y hoy analizando mi presentación y es más fácil porque ya ya estar hablando esto me gusta su presentación fíjese que me llama la atención o sea es que de hecho las letras yo las hago si tienen un cambio bonitas entonces yo puse lo emocional porque se trata de que va la la persona me dice Kelly quiero unas letras así así y muchas veces yo le digo pero por ejemplo una vez me pidieron que le hace feliz cumpleaños Robert y que vas a hacer las demás palabras porque feliz cumpleaños solo la vas a ocupar una vez y le digo y vos que me que me sugerís solamente te voy a hacer Robert y si querés el HBD de hecho ahí las puse y las guardás y las ocupás para alguien más pero no quiero que me compres letras que no vas a ocupar y que van a quedar ahí desperdiciadas porque lo que yo quiero es que las ocupe las pongas en tu lugar ahí donde vos las querrás poner y que estén ahí este bien o sea van a tener una función entonces ah va está bien tenés razón le digo entonces hacerme solo esas excelente son los productos que of offering a my clients ok y ahí terminamos y a él también le ofrecemos ah no es 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 my client satisf satisfied satisfied yes satisfied client very good excelente ok excelente muy bien ahora ya sé a teacher cómo me voy a preparar para la próxima hizo un buen buen trabajo excelente trabajo me gusta su presentación me gusta la organización cómo lo hizo ya lo demás en el camino lo vamos agarrando vamos aprendiendo poco a poco este es un un proceso de de aprendizaje en el en el el modelo anterior no hicimos esto en mayo anterior hoy estamos haciendo otra cosa ya subimos de nivel y ya estamos presentando y transfiriendo conocimientos porque este conocimiento es que se lo están pidiendo very good excelente trabajo kelly good job keep up the good work mantenga siempre un un ánimo así va a ver que lo vamos a lograr junto ok jéssica ok yo se lo mandé en pdf pero si gusta se lo comparto en en powerpoint si es tan amable si vaya ahorita o si quiere lo comparte ahí usted la comparte ahí voy a intentar las cartas amarillas en mi computadora eso me gusta eso 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 me gusta eso lo voy a intentar eso es lo más importante entonces se ve security si share screen tiene tiene en el ahora el ok creí que íbamos a pasar en el orden como lo habíamos enviado entonces ya me estaba sorpresa sorpresa yo dije lo voy a tratar de enviar de último para que me toque como a las 10 de la noche a las 10 a las 10 a las 10 y 5 quiere que pasa y que le dijo lo voy a enviar primero pero que me pase de último está bien ahorita ya 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 para la próxima voy a ser intermedia oh si si no como ya tiene experiencia voy a ser primero si que vuelve a la teacher ahorita sharing compartir there you go si good job ok and good evening teacher and classmates and I will be sharing about the idea my idea and it is a project but some and some restaurant but it's in and I think that idea by grandmother and it's sales for atoles and welcome to the atoles don andres andres is the name of my son ok the visions and to be our restaurant now by our country and tourists and friends and enjoy delicious atoles and typical dreams and you want to come back the missions satisfies the taste of our our customers and living unforgettable taste of our typical dreams with a friendly and family environment and the core values respect and the employees must always show respect customers and co-workers and how and listen and facitations and practice also the honesty and this is very important employees and employers to practice honesty with our customers using quality and the best ingredients punctuality and the and the customers and the time is very important for the servicing must be punctual and integrity is mandatory use the best ingredients and a clean place and it is only my presentation and welcome all right good good job okay okay good job all right so the vision the vision remember is where you want to be right and you said you want to be the restaurant known 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 aquí este sería un participo conocido conocido conocer y sería to be known así yes to be known by our country by our country el ano ahí yes known by our country tourists foreigners and enjoy delicious atoles and typical drinks and so you want to come back so no end so you want to come back yes very good this is my idea very good good idea very good thank you teacher thank you class me 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 el restaurant como se ve se ve bien típico se ve como si es bien bien cozy es que llamativo se ve bien bien familiar yes it is the idea that people say oh it's my house it's aim of my house or the house grandmother grandfather me gusta la entrance me gusta el si ese no es parking lat sería bueno tener un parking lat así un estacionamiento sí y afuera es más ahí se podrían poner afuera una sombría así para en la noche el que quiera salir así a comer así afuera sería excelente estoy pensando en cada atoll vendría valiendo como de dos cincuenta tres dólares así como está si lo voy a poner a bitcoin city creo que fui más o menos dos dólares dos cincuenta o tres dólares o sea por la idea pues como como está o sea se ve bien ya ven que todos en la clase vamos a ser inversionistas si abre el negocio vamos a invertir en ese negocio por favor vayan y consuman lo nuestro no vamos a invertir vamos a hacer socios perfect good idea ok thank you thank you thank you all right ok marcelo o sabe que después del break porque son las 9 ya nos vamos a ir al break y vamos a comenzar a las 9 10 ok enjoy your break see you in 10 minutes ok y y y y y y Gracias. 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 Hi, Kelly. Hi, DJ. Rápido. Rápido. El break. It was, it was, it was quick, yes, pero, ah, yes, nos, nos, tenemos tiempo de comer algo, ¿verdad? ¿Comió algo? No, yo ya había sanado más antes de empezar la clase. My goodness. ¿Y a qué hora llego a la casa? Hoy salimos a las cinco. Ah, ok. No, hoy salimos a las tres cuarenta y cinco, pero yo salí a las cinco. Mmm, ok. El sábado, hoy es un sábado, no. No, viernes. Oh, es que como dice que salen a las tres cuarenta y cinco. Ajá, los viernes salimos a las tres cuarenta y cinco. ¿Y los sábados? No trabajamos. Oh, ok. Very good. Excelente. Ok. Very good. Ok, Marcelo. Your turn. To. Ok. Es, pues, sólo que me ayuda con la presentación porque creo que esta no tiene... va a salir en la pantalla la guerra de Irak ese es el problema no voy a hacer otra cosa no sé si me ayuda con la presentación porque si no la puedo vincular ok, no hay problema la envió, ¿verdad? sí, no la envié ok, aquí dice Marcelo, party decoration sí ok hoy sentí corto el receso ¿qué pasó? no lo sé hoy sentí corto el receso se escucha bien sí, se escucha perfecto no se preocupe ok se escucha bien no, porque pensé que iba a ser una excusa por si pronunciaba mal no, tranquilo pónganse tranquilos disfrute el viaje sí aquí vamos a abrir la presentación just a second ok me gusta sí, está bien ok sí, ya vamos a presentarla ok ahí está me dice si la puede ver ahorita está cargando pero ya ahí está ya cargó sí ok exactamente my good evening teacher my name is Marcelo Cabrera my project is company the party decor the lesson decoration and what is party decor this is a company the cut to carrying our diverse parents the mission 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 or mission is activity satisfaction of our clients the providing confidence quality in specialism are based for updates of events to make to make this un un for get get it get it perdón moment La visión es ser una compañía reconocida nacional y internacionalmente por la provincia La visión es la visión de los clientes, la innovación y la decoración de los eventos. La visión es la compañía de calidad en el cliente con los clientes para usar el producto de la calidad de calidad. ¿Cómo se dice el diseño? Highest. yes highest quality okay highest quality innovation commenting to our customer to prevent the and the tires of the central or what is fashion fashion and nervous nervous providing personal attention to the moment of the event and attention today to tire providing the best advice to make and for get 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 the event only as my presentation thank you very much and that would be good okay and tell me what is the company in reality for example this in the title is a a a party decoration es a company que va a a hacer decoraciones si ok muy bien entonces aquí estamos bien decoraciones ahora what is party decoration the company dedicated carrying out the best events ok todavía estamos bien aquí seguimos en el punto pensando que esas decoraciones ahora el mission la misión es porque existimos nosotros verdad porque existe esta compañía la mission la mission es pues la verdad es en este caso sería para ofrecer como le explico para ofrecer un servicio de calidad a los a los clientes para los que quieran hacer un evento ya sea de fiestas como se llama fiestas rosas o eventos digamos bodas etc pero en sí sería que en la misión sería de lograr satisfacer a nuestros clientes verdad y brindarles la confianza calidad y asesoría especializada eso sería como la misión que que yo le había dado sí sí eso está bien pero aquí cuando hablamos de quality donde dice quality and specialized advice for all types of events o sea se pone en que va a dar solamente sugerencias de los eventos no cuando me refiero a quality en este caso es como calidad sí lo que dijo ahí arriba our mission is to achieve the satisfaction of our customer eso está perfecto providing confidence quality en y de ahí ese pedazo ya specialized advice advice es un consejo sí o sea es como asesorar o aconsejar las mejores opciones para el evento ok to make this unforgettable moments está bien me gusta eso unforgettable moments solo el specialized advice como que no va ahí no 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 da con lo demás lo demás estamos bien pero eso de quality and specialized advice for all types of events entonces ya estamos como como ya no sino que estamos como consultores estamos poniendo como consultores ya no sé o sea lo que pasa es que también como quise como decir como asesoría asesoría al cliente porque en este caso la idea es de dar asesoría directamente al cliente ya sea digamos si ellos proponen una cosa y decir en este caso se puede hacer de esta manera más enfocado en ese sentido ok very good la visión es donde queremos estar to be recognized nationally and internationally for providing the best advice to our customers but a customer but above all sobre todo for being advanced guardian qué es avant garden avant a garden quiero ver dónde estoy en la visión sobre para hacer o sea tener una vanguardia o una innovación a la hora de la decoración en eso pensé en ese momento cuando piense en la visión piense en dónde va a estar usted allí en cinco años o sea to be a company una compañía reconocida nacional e internacional está bien sí está muy bien una compañía reconocida porque provee el mejor advice to our customers los mejores asesoramientos para los clientes pero sobre todo sobre todo esto esta palabra no 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 avant guard le hace ruido ok ok innovative estamos bien innovative que no estamos en la decoración está 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 muy bien ok más que todo en una visión se se pone acuérdense que una de las cosas que vimos es que las palabras que pongo ahí tienen que ser bien claras y concisas en este caso being avant guard es algo que estamos usando ahí eso se llama jargon jargon es un lenguaje muy técnico para que lo entienda una persona leyendo ahí ok perfecto eso entonces en los en la misión y el vision evitemos ese tipo de de palabras que hay hay que como investigar la palabra para saber qué es lo que quiere decir sí perfecto para estamos estamos o sea la visión y la misión estamos muy bien sólo es el uso de las palabras acuérdense palabras una un lenguaje que más más entendible que la persona cualquier persona que lo lea ese lo puede entender porque si ponemos este esta visión en la compañía va a llegar personas y eso qué es qué quiere decir eso y de ahí lo demás estamos bien perfecto sólo acordemos de eso las palabras las las palabras que buscamos que sean de una forma revisadas sí ajá más más fáciles de entender me gusta la quality innovation el nearby ese por qué lo escogió como valor nearby lo que pasa es que en este caso digamos yo lo lo vi más que todo por la cercanía o sea decir como establecer que había una una confianza o conexión con el cliente lo vi más de esa de esa forma por eso ok entonces sería closeness sería closeness es un acercamiento si nearby se 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 ocupa es es una es una preposition of place que quiere decir cerca de pero ese de posición entonces closeness es lo que anda buscando usted la palabra closeness o sea acercamiento acercamiento no nearby de ahí lo demás estamos bien attention to details si somos detallistas quality ofrecemos la mejor calidad e innovación estamos todo el tiempo renovándonos yeah very good excelente good job marcelo excelente trabajo muy bien me gusta me gusta el background que buscó es bien con back yes va con con el tipo de negocio es very good excelente good job thank you thank you gracias por la presentación all right tenemos a Tamara Tamara teacher yo me disculpo primero porque olvidé mandar la presentación a Walter a Walter pero si lo hice pero si lo hice teacher ok vamos a ver cómo me sale eh good evening everybody pero la presentación la tiene ahí usted no no lo no hice la presentación o no hizo solo lo escribí ajá solo lo hice lo escribí pero no hice presentación no le quedó olvidé no de verdad que olvidé que teníamos que hacer la presentación entonces solo 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 lo hice y lo escribí nada más entonces vea la presenta el lunes no se preocupe tranquila la presenta el lunes ya va a tener dos presentaciones el lunes el lunes sí va a tener la presentación de la de la organizational chart y va a tener la presentación de hoy no se preocupe tranquila tranquila yo sé que pasan ocupados ok very good excelente walter antonio hi teacher i ready ok very good la envió verdad sí la envió el segundo que lo envió sí sí la va la va a proyectar usted o la proyecto yo si gusta proyecta usted mejor ahí no va a ser que me el computador no me no me es un gusto es un gusto no hay problema tranquilo a sb eh tenemos aquí just a second es el center research ¿verdad? sí centro de investigación científica ok entonces es al revés research center ok research center ok vamos a ver vamos a ver decía una ciega y no veía nada vamos a ver just a second mmm research center ok ahorita se está abriendo marcelo y como leído hoy marcelo he is walter teacher walter como leído como leído más tranquilo porque esta semana fue muy agenteada demasiado ¿verdad? sí es que como estamos terminando un estudio de economía entonces ayer ponemos en Chalatenango estuve subiendo la montaña se oye como que es divertido pero es tiring ¿verdad? es cansado cansadísimo sí me imagino es bonito andar paseando pero el problema es el tráfico porque como entramos a Salvador a dejar a una gente ahí nos comió el tráfico ahí terriblemente eso es lo que digo por ese camino me gusta manejar durante la semana hay pasos estacionados el vehículo porque no mejor me gusta andar en bus porque los fines de semana mañana tengo clases todo el día y domingo todo el día me gusta porque está vacío todo pero durante la semana no anda uno parece que esto es sin cabello porque todo el tráfico no hombre otro día en San Miguel me tocó ir a traer otra información a San Miguel así que bueno pero así es lo que hagan del oficio de investigación así que puse lo que más me toca hacer ahí todos los días ok muy bien ya puede ver puede visualizar la presentación o todavía no sí ya ok entonces la voy a poner ok cuando estás listo buen día good evening good evening a piece of the grade to the class and tonight I will present to the mission division the broadcast the multidisciplinary research center I am Walter Faguara I am the boss and what we wish and change tonight I will take to why too little the multidisciplinary well multidisciplinary research and research the problem and the innovation and what is the research center it is an institution dedicated to the investigation on social and economic problems on the Salvador and the mission or mission in the deploying the same project of the national interest to the influence of public policy and decision making and the generation change for the social on the salvadoran population and the vision to be research center with national and international recognizing in the study and the public policy and the generation for relevance and the innovation possible for improvement and the quality will be joined values and the pillars of the research center are committed to quality well-being and the use on science for quality will be joined relevance on the service project into the needs on the population integrated to the counter for repubulation work and the reporting in the data obtaining transparency in that the information obtaining must be preceded exactly the house being called synergy to be able to work and still under responsibility okay very good excellent entonces tenemos la mission que ese es por qué existe ese development research center verdad eso es lo que por qué existe y es donde ustedes quieren estar en esta posición quieren llegar a esta reposición y luego tenemos los core values el único es el commitment el commitment el core value con quién están o sea responsabilizados cuando usted dice commitment digámoslo ahí hay quizás es muy subjetivo porque el compromiso realmente con nosotros mismos como investigadores es un compromiso personal tal vez un empoderamiento del rol algo así tal vez más que un compromiso un empoderamiento sí lo que estábamos explicando de un value es cómo es que la compañía se va a comportar en el rubro donde esté por ejemplo si si es una está en la industria pesquera verdad cómo me voy a comportar yo cuáles son mis valores que voy a practicar voy a agarrar pescados a peces pequeñitos y los voy a meter en la sardina aunque sea ilegal hacer eso 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 serían como core values pero sí como este este commitment por eso le preguntaba para quién es el commitment con quién con los con los que van a recibir el servicio o dentro de ustedes y el más sí más de nosotros que además es un empoderamiento quizás más de la acción científica o la actividad científica me gusta lo de integrity eso es bien importante yo creo que es un core value que en todas las compañías tiene que existir este tiene que ser como uno de los pilares más fuertes de una compañía la integrity que viene siendo casi casi van de la mano con la transparency porque si no hay integridad no va a haber transparencia sí y si y si no hay transparencia es porque no hay integridad sí y fíjese cuando lo hice le soy honesto lo saqué básicamente la transparencia porque dije la transparencia es una cosa y la integridad es otra aunque parecen hermanas pero tienen un grado de diferencia porque en caso de nosotros como investigadores la integridad nos lleva una responsabilidad con el dato y la transparencia a mostrarlo como es entonces marqué esa diferencia por eso la integridad y la transparencia al inicio solo era transparencia y dije no pero esto es más de integridad porque nos ponen la parte de integridad y la transparencia usted dice la gradita de distancia sí 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 porque sí bien siendo transparente es que usted va a ser honesto con los reportes que se está enseñando sí y la integridad es lo que habla habla de la honestidad muy bien excelente bien interesante esta esta mission y los valores en la visión buen trabajo excelente trabajo gracias gracias estamos intentando gracias gracias por el tiempo verdad porque todos ustedes están poniendo un tiempo admirable aquí porque no es que no tengan nada que hacer pues es on top de la responsabilidad que ya tienen eso es lo admirable o sea eso es lo que son los tres tres partes que requiere un aprendizaje interactivo sí o sea el reconocimiento el 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 conocimiento eh el de 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 algo luego de saber cómo hacerlo y luego el tercero es tener la voluntad de hacerlo si no están esas tres cosas no pasaría nada así que muy buen trabajo que estamos haciendo hasta ahorita excelente también fíjese que hay algo bien importante que uno ya en otro idioma ve las palabras diferentes tienen otro significado entonces en el inglés muchas veces la palabra es bien sintética pero dice mucho en el español como que entonces por eso que cuando estaba yo pensando en las palabras y estaba escribiéndolas vi la sentí la diferencia la grada más grande una de la otra sí sí eso es eso es es verdad sí y por eso es que estamos haciendo este ejercicio para que usted vea y se pueda posicionar en los dos lenguajes no es fácil dar una presentación en inglés no es fácil pero gracias a Dios que ustedes están asimilando esta grada y lo están asimilando muy bien felicitaciones a cada uno de ustedes ok Norman Portillo ok Julissa Cruz ok Carlos Regalado hi teacher hi yo dije es hoy es hoy es hoy ya me toca ok me envió la presentación yes si quieres la presento yo por acá ok ok está bien no hay problema déjeme ver creo que aquí es ok ok good night teacher and classmate my name is Carlos Roberto Regalado and this is my homework yesterday in the night I think that with I will be speak with us and I eating the candies and I think that I speak the candies the name the company is the candy fighter the mission statement is offer the family salvadoria the best candies at a five price and accessible with excellent flour healthy and made with the best national ingredients and vision statement is be recognized for excellent quality in our products and service making the best candies for clients and be one of the best companies to work and the values I am right I think in this work and number one is development and innovation in our products and number two quality in our products and service number three social commitment with the nearby communities number four creation of opportunity for our workers and five honesty with our clients I think this value is because the innovation I think that the products is important I can say in Spanish you have to change time and quality of products and service is the our pros is be should be should be the best in service because I think that we we can we can diseñar productos especiales para compañías en el sentido de que si una marca quiere que le damos un dulce temático por algún evento pues hacerlo el social commitment with the community I think that the company debe help the community should should help the communities around the company with help the well con cosas de estudio pintar iglesias o escuelas cosas así y bueno no puedo pensar en inglés se me ocurre en español y si alguna vez yo llego a ser jefe perdón dueño de alguna compañía poder crear fuentes de empleo y oportunidad de trabajo para muchas personas y honestly for our client is the client is es nuestra razón de ser entonces pienso que debemos ser lo más honrados con ellos con nuestros productos igual dice que no puedo explicarlo en inglés lo que me da cólera pero sí puede lo que pasa es que tratas de o sea te das por vencido muy fácil es lo que pasa te das por vencido muy fácil cuando quieres traducir una palabra en inglés a español y no le encuentras tu cerebro porque no está ahí entonces ya cambias el cassette y lo pones en español pero trata de de obligar a tu cerebro a que piense por inglés o sea que lo que quieras eh hacerlo por ejemplo en inglés sin traducir pura español inglés lo que acabo de decir no pero o sea estás haciendo un buen trabajo excelente trabajo me gusta eh me gusta tu 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 dicción me gusta tu 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 fluidez me gusta tu pronunciación eh me gusta también tu hay algunas palabras que por la falta de articulación no estás pronunciando bien pero se pueden trabajar son manejables podemos podemos trabajar en ello poco a poco eh y pero lo demás que tienes o sea me gusta tu seguridad con la que das tu tu presentación eh lo que sí te 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 consejo es que trabajes en eso de que no te des por vencida muy fácilmente si empiezas a hablar inglés y y alguna palabra que no la sepas bríncate esa palabra y sigue con lo demás pero en inglés no 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 canceles ahí tu tu esfuerzo sino brinca esa palabra y y más adelante te va a venir esa palabra a tu mente y dice oh as a matter of fact what I was trying to say before was this yeah lo que trataba de decir anteriormente es esto sí pero no 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 desistas tú sigue hablando inglés está muy bien excelente en la en la en la parte de honesty honesty vimos ayer que lo encierra como el integrity en la integridad es lo que encierra eso de 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 honesty entonces es algo que que como decía anteriormente es una compañía es un core value que una compañía no ese no tiene que faltar que falte lo demás sí pero el integrity no debe faltar porque de ese depende lo demás por ejemplo social commitment with the nearby communities si si sos íntegro eso lo vas a cumplir quality in our products and services si sos íntegro lo vas a cumplir porque ahí va a ir la honestidad transparency creation of opportunities for workers si sos íntegro vas a ser honesto con tus empleados y vas a darle la oportunidad que ellos se merecen por el trabajo que ellos hacen entonces overall estamos excelente trabajo gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu presentación thank you thank you everybody for hear me yes for your attention for attention thank you very good good job good job very good thank you cynthia martínez good evening teacher el lunes el lunes si si me lo permite el lunes va a tener dos acuérdese si va a ser la organizacional chart y la de hoy que es su negocio o sea presentar la mission vision y los core values de su negocio si teacher very good excelente alright tenemos darlin jens y todos se pusieron de oyentes ya que pasa no quieren hablar conmigo ok norma portillo hola teacher buenas noches good evening good evening ay estoy permítame un segundo quiero hacer grande esta pantalla aquí para que vean miren lo que estoy haciendo es un proyecto es una actividad de unos chicos que van a hacer la primera comunión y me pidieron me solicitaron esta colaboración y estamos todos aquí en familia preparando 550 sándwich para mañana pasar toda la noche si 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 entonces regálenos 5 minutos para dar su presentación yo ay mire teacher yo estoy fascinada y lamentándome pero no no mucho pues porque lo que estamos haciendo tampoco tampoco se amuse teacher pero estoy como viendo que ingenio que bonito que avance me encanta como como hemos avanzado y honestamente mire yo yo por mí si tuviera dinero nos llevara de Cameron a todos vamos vamos bien lindas todas las presentaciones y las perdí esta clase pero comentarle que yo logré hacerlo porque a mí me cuesta verdad yo lo hago primero lo analizo lo hago en español y después agarro y empiezo como que palabra por palabra pero si he estado muy saturada en la oficina y esta actividad pues terminó de híjole de quitarme el tiempo pero mi proyecto lo hice en español pero es me estoy agradecida ¿sabe por qué? porque tenía desde que inicié esa carrera de psicología es en función de de ayudarme como lo digo ahí no sé si han tenido la oportunidad de leer el contexto del proyecto y he tenido en mente hacer precisamente esa función principal que es la organización del proyecto como la misión visión valores y esta semana he estado pensando pensando o sea es el momento es el momento de hacer de arrancar verdaderamente con mi proyecto entonces es una oportunidad grande para hacerlo y yo creo que acerté mucho en lo que hice en lo que pensé porque es lo que yo tengo en mi corazón lo que quiero hacer ¿verdad? una centro integral de psicología para todos y poder ayudar ¿verdad? por ahí lo leen por favor si pueden para que más o menos comprenda lo que le quiero decir pero pero si yo trataré trataré de trabajarlo el domingo en inglés para hacer mi presentación porque ahorita si se lo envía en español entonces está la base pero no sin español sí pero no es español es inglés pues sí ahorita no puedo tengo que sentarme y tengo que a mí me cuesta hacer todas las palabras y todo hay un montón de mucha información no estoy preparada pero no hay no hay nada que unos tamales no no solucionen ¿verdad? no hay nada que unos tamales no solucionen y para todos los que dieron su presentación el piche no ha dado presentación no tiene derecho tamales no creí que cuando usted dijo regáleme cinco sándwich creí que todo lo que dieron presentación los que trabajaron ni tamara tampoco ni el piche ni tamara tienen derecho sí no hay nada que no se resuelva con 20 con 20 sándwich sí no hay nada ¿verdad? no hay nada ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? aquí no hay problema aquí deberías estar ayudándonos es que no no nos invitaron ¿verdad? ¿a quién invitaron? a nadie invitaron a nadie nadie invitaron son 500 sándwiches nadie va a notar que faltan 20 sí ¿quién son? estamos ¿de cuánto Marcelo? ¿de cuánto por ciento estamos hablando? estamos hablando de de una mínima un por ciento quizás un por ciento por ahí así ¿no? ni un por ciento ni un por ciento ¿y quién va a notar eso? nadie va a notar eso no van a hacer la diferencia que falta salieron defectuosos estos sándwiches vamos a decir ay no pobrecitos los niños no es dádiva y no es chantaje no es soborno no no es todo legal aquí aquí es todo legal y todo íntegro aquí no es transparencia aquí es transparencia ok entonces lo lo hacemos el lunes entonces el lunes y Norma va a tener dos dos presentaciones el de eso estoy escuchando el de la organizational chart y el de mi compañía ¿verdad? presentar la mission la vision y y core values de la de la compañía acuérdense que los core values que no se que no se pierde esa idea core values es cómo me voy a comportar yo como compañía cómo es que yo me voy a comportar con los clientes como compañía no es no es cómo voy a comportarme yo con mi con mi compañero eso eso es convivencia ¿verdad? sino cómo voy a comportar cómo es que el cliente me va a ver a mí por ejemplo esos tamales que están o sándwiches ¿cómo es que el que va a comer esos sándwiches los van a ver a ustedes? ¿salieron buenos o no salieron buenos? le pusieron buenos ingredientes no le pusieron buenos ingredientes lo hicieron de un tamaño medio lo vimos pero se se ven buenos esos sándwiches está sabroso claro y por qué creen que estoy insistiendo en los sándwiches para ver si bueno pues se los voy a enviar sí cuando vayamos a la playa entonces sí ¿verdad Jessica? cuando vayamos vamos a llevar unos 200 sándwiches mínimo mínimo sí correcto y me han hecho mucha falta entonces Norma para el lunes estamos con con dos y y Cintia Mauricio Darl Darlene Carlos Carlos Francisco Denis Adonai por favor tratemos de de ir cumpliendo con las con con las las acuérdense que estas actividades es para el beneficio de ustedes para que ustedes vayan más que todo abriéndose camino sí es la única forma como van a a exponerse y ver cuáles son las áreas en las que necesita trabajar más si no hace estos ejercicios si nada va a pasar el teacher no lo va a castigar nada de eso pero sí siento que no es justo para ustedes no participar así es que les incito que participemos y que el lunes no nos quedemos de todos modos voy escribiendo los nombres que ya dieron su presentación el lunes así no nos equivocamos alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy profesor buenas noches carlos hola hola carlos yo me disculpo me disculpo la verdad no había comprendido muy bien cómo iba a ser el desarrollo de la actividad para hoy incluso la del día de ayer con con las oraciones no había comprendido muy bien por eso no me enfatice mucho entonces yo presento el día lunes ok lo que es mi empresa y la otra la otra actividad la actividad es del de la organizational chart o sea una sí un organigrama organizacional que tienen las compañías ya puede ser de su compañía o o uno que usted más que todo vea que se parece a lo de su compañía ok de acuerdo estoy estoy en deuda para el día lunes sí sí no se preocupe tranquilo tranquilo perdón y la tarea del lunes este también va a ser con la presentación sí 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 porque es un va a presentar usted los niveles de ese de ese organizational chart sí y va a decir que cómo está la funcionalidad acuérdense que un organizational chart lo que enseña es eso la funcionalidad de todas las personas que están en esta organización y las responsabilidades de cada uno de ellos o sea lo role qué role toma esta persona y cuál es la responsabilidad a quién a quién se 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 presenta quién es el que quién es su jefe inmediato sí eso es más que todo la finalidad de conocer la organización de un de un chart y hay diferente como hablamos los cinco tipos los funcionales los taps los flats divisional y el matrix el matrix es el más complejo que hay si alguien tiene yo creo que Marcelo va a ser ese matrix porque se oyó como que así era la compañía de él y Walter también porque Walter en la universidad hay una complejidad un poco aquí yo he ido a la universidad y no sé a dónde ir tanto no saben para dónde una gran araña que hay es como que wow dónde voy aquí y para dónde y sí es bien difícil entonces sería cómo explicar el organigrama y los puestos qué hace tal persona qué función tiene sí correcto sí ajá explicar cuál es el rol de esa persona y cuáles son las fusiones de esa persona y cuáles por ejemplo las responsabilidades que tienen ok thank you ok entonces vamos a terminamos el capítulo uno y quiere decir que vamos a hacer la última la última tarea ya se acuerdan que es la última tarea que en esta tarea es la que encierra todo lo que hemos visto hasta hoy bueno casi casi todo o sea lo que hemos visto hasta hoy entonces esa es la tarea número 5 y ya ya ustedes ya son en este fin de semana son responsables de terminar la plataforma si alguno tiene problemas ingresando a la plataforma háganmelo saber para yo pasar este reporte y que le puedan asistir los de de administración de inglés corporativo entonces se acuerdan del pasivo ¿verdad? de las elaboraciones pasivas y activas el pasivo es donde nosotros ponemos al objeto como el protagonista y el sujeto viene a ser el objeto o sea no tiene mucha importancia y también acuérdense que la palabra bye es para mencionar el nombre de la persona aunque no tenemos que mencionarlo ¿verdad? porque ese ese más que todo la la característica del del passive voice que no tengo que mencionar quién es el door es el el que hace la acción ¿sí? entonces no tengo que mencionar a esa persona pero si en caso la quiero mencionar digo bye por ejemplo the sandwiches are made by Tamara podría decir así ¿verdad? aunque no para que para que Norma no piense que le estamos pidiendo más sándwiches ok entonces ok la primera dice vamos a tener a Tamara leerlos la primera pregunta por favor we use the passive when we don't want or need to specify how did the action who 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 did the action y como esta comienza con una vocal ¿cómo tengo que pronunciar esta? the action no cuando comienza con the action who did the action yeah very good entonces ¿es eso true or false es verdadero o falso it's true es true ¿verdad? no debo especificar el nombre que quien hizo la action ok number two Walter hi teacher yes number two we use the verb beyond the past participle to form the passive yeah we use the verb be in the past participle to form the passive is true or false it's true it's true it's true yes number three Jessica can omit who did the action when you're using the passive okay okay true or false omit omit means that you don't include the name of the people who did the action who did the action quien hace la acción ah, es verdad es verdad, verdad, es quien hizo la acción, si, muy bien, excelente número 4 Marcelo, por favor ok, teacher you can mention the door of the action by by by, yeah, you can mention the door of the action by adding by o sea, puede mencionar quien hizo la acción agregando la palabra by is this true or false true, it's true it's true yeah, it's true, very good ok, y esta quien la quiere decir number 5 un volunteer the door is more important than the action yeah, the door door is more important than the action the door is more important than the action it's true it's true or false and the passive voice no nos menciona no nos menciona no nos menciona no nos menciona si es passive o it's active so let's say the door is more important than the action false 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 yeah, porque lo importante es the action ¿verdad? action ok yes twenty of twenty very good entonces aquí completamos el capítulo chapter one y comenzamos el chapter two on Monday a primera hora lo que vamos a esperar una media hora después de media hora vamos a comenzar con las presentaciones y a primera hora vamos a ver explicación de lo de ese tema de ese día ok y congratulations los que dieron las presentaciones muy buenas presentaciones excelentes espero que te traiga ya ha ayudado un poco yes si no hay ninguna pregunta traten de trabajar en la plataforma y voy a poner las notas el día domingo para darles chance que trabajen ustedes el día domingo para que el lunes ya que vengamos les enseñe las notas a ver cómo van ok perfecto all right very good and then I see you Monday have a good weekend yes thank you for reminding me Jessica thank you for reminding me ok ok just a second tenemos one moment please here we go ok one moment ok Bella Lisbeth Carlos Francisco Alfaro present teacher ok good night good night Carlos Roberto regalado good night teacher good night darling Jasmine Denise Adonai Jacqueline Lissette Jessica Raquel Solano good night teacher have a nice have a nice have a nice weekend ok Juana Hazel Kelly Marcela good night teacher good night Julissa Esperanza Marcelo Vladimir good night good night Mauricio Giovanni good evening good evening Norma Marita good night teacher good night and Cynthia good night teacher good night Tamara good night teacher good night good night good night Alexander Walter Antoni good night teacher okay anybody I didn't mention alguien all right have a good night all of you see you Monday enjoy your weekend bye 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 Bye.